Bueno, buenos días, estimados estudiosos del grado 11. Esto, doy inicio hoy formalmente a la clase 23 de agosto. Vamos a seguir conociendo herramientas que tiene App Inventor para desarrollar aplicativos móviles. Entonces, vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a crear un nuevo proyecto. Listo. En el día de hoy vamos a mirar las herramientas que se tienen para la parte de navegación. Pero la parte de navegación ya no es navegación web, sino navegación sobre mapas. Entonces, aquí hay una herramienta que se llama Mapas. Entonces, vamos a mirar, digamos, algunos aspectos de esta herramienta. Entonces, inicialmente, como hemos venido trabajando de forma conjunta, entonces espero que lo que yo vaya realizando acá, ustedes también lo vayan realizando allá de tal forma de que podamos trabajar de la mejor forma. Inicialmente, vamos a sacar un layout. Entonces, el layout generalmente, ¿para qué lo saco? Pues para colocarles etiquetas y nombres para que me guíen a la elaboración del aplicativo. Entonces, para que lo tengan presente. Entonces, me voy a ir aquí a la selección Maps. Y voy a seleccionar la opción Map. Entonces, si ustedes ven automáticamente cuando selecciono la opción Map, me aparece este pequeño mapita. Entonces, voy a tratar de darle las unidades de tal forma de que me ocupe tanto lo ancho, como lo alto. Me confirman si ustedes ya pudieron realizar lo que les estoy mostrando en este momento. Para evitar que yo vaya avanzando y que... Entonces, sacamos el layout. Sacamos el maps. Vamos a colocar aquí. Map California. Vamos a colocar un label. Vamos a centrarlo. Entonces, por el momento, me confirma quién pudo realizar lo que les estoy mostrando sobre la interfaz. Ok. Yo, profe. ¿Yerli? Sí, señor. Acuerdo que esto es muy de paso a paso. Si ustedes no realizan nada ya en sus casas, pues es complicado, digamos, asimilar la estructura del software para que ustedes mismos hagan sus aplicaciones. Gracias. Gracias. Bueno, mientras que nosotros, compañeros, jalón a tres bloques, vamos a buscar las coordenadas geográficas del municipio de California. Entonces, vamos a mirar con Google Maps. Vamos a mirar con Google Maps. ¿mara? ¿La casa? ¿ repuerda? bueno si ustedes ven aquí en la parte de arriba de la url me aparece esta latitud y esta longitud entonces voy a copiar la latitud y voy a copiarle esta latitud si ustedes vieron nomás realice este proceso aquí que me apareció en el mapa dentro de la herramienta me apareció California listo entonces vamos a compilar el proyecto listo así y vamos a compilar el proyecto 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 bueno bueno yo voy a descargarlo y y y y y y Gracias. ¿Profe? ¿Señora? ¿Será que nos puede enviar el link? Es que en este momento no puedo tener el código QR. Ya te lo comparto por él. Gracias. ¿Profe, cómo hago para poner las coordenadas? Bueno, para poner las coordenadas, aquí cuando usted selecciona el mapa, en la parte derecha superior, le aparece e ingrese la latitud y la longitud. ¿De dónde me traje esa información? Aquí vine con Google Maps. Cuando establezco el sistema de búsqueda, en la URL, me relaciona la latitud y la longitud. Entonces, esos dos parámetros fueron los que me traje aquí en mi tiempo inspector para que me redireccionara o me ubicara la zona que quiero visualizar. ¿Sí, Gerlín? Aquí hay unas opciones que las habilité para que me mostrara el campus, la escala, el zoom. ¿Cómo van a ver ustedes el mapa? Pues también dependerá un poquito, digamos, de la conexión a internet. ¿Sí? Si es buena, pues rápidamente le aparece. Si no, pues se le va a demorar un poquitico. Si ustedes ven o los que ya pudieron habilitar el aplicativo, pues a medida que le dan zoom, pues pueden visualizar un poquito más el municipio de California. Si ustedes ven estos mapas, pues el modelo es un poquito diferente al que presenta Google Maps. Pero ustedes ya dentro de la aplicación, pues tienen la opción de... ... Gracias. Gracias. Listo, Dana, ¿ese fue el que tú realizaste? No, profe, ese es el link que usted me envió para ver si funcionó. Vale, listo. Gracias. 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 Bueno, chicos, comentenme si ya pueden realizar la aplicación con él. Gracias. Aparte de Jerling, ¿quién más puede realizar la aplicación? Acuérdense que lo que estoy haciendo aquí es paso a paso. Yo no estoy haciendo nada complicado y lo único que estamos haciendo es arrastrando unas cajas y haciendo unas configuraciones básicas. Gracias. Baira, ¿cómo va? Profesor, ahora estoy entrando a alguien. Gracias. 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 Yerle, tú tienes ahí tu computador, ¿cierto? Sí, señor. Listo, Yerle. Entonces, le voy a dar la opción de compartir. Vas a hacer lo mismo pero vamos a buscar qué mapa te aparezca centrado en Bucaramanga. Listo. Espérese, mucho. Entro desde el computador. Es que estoy desde el celular. Yerle y accidentally colocé una Olympic plugins, ¿ya istí? Bueno, entonces, voy a esperar y dejé mojarlo. Bueno, entonces, voy a esperar. 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 Bueno, estoy cuando seleccionaste la flecha hacia arriba, seleccionaste el navegador para que lo proyectara ayer. Bueno, entonces, voy a esperar. por la quiere vuelve a hacer nuevamente bueno buenos días bien señor gracias a Dios señora puede hacer moderador al usuario que está levantando la mano esto ya te doy todos los permisos ya le regalamos un segundo esto es permitir usar el micrófono la cámara quienes pueden presentar todos entre comillas tú ya puedes tú ya puedes por lo que ahí ya le tengo permiso a todos para presentar no sé pero creo que no me háblame más duro porque no te escucho no te dejo mire mire personas quien puede omitir no ahí dice quienes pueden presentar todos entonces personas específicas a ver todos todos muestra dale nuevamente y 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 Gracias. 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 ¿Qué va a hacer nuevamente yo? Tienes como problemas hay. Entonces vamos a hacer una aplicación nueva. Entonces me vuelvo aquí Project. Start New Project. El nombre del proyecto. Listo. Entonces nuevamente voy aquí a la llave. voy a seleccionar una horizontal le voy a decir que de alto solamente tengan que poner el 10% de alto que quede delgadito, un porcentaje el ancho, que sea todo el ancho listo aquí el screen, voy a cambiar el nombre map aquí en la parte superior el nombre es ISAMAP y voy a seleccionar maps me voy a maps selecciono arrastro le especifico que la altura sea todo el todo el ancho de la pantalla y lo mismo con la anchura esto le voy a decir que me muestre la escala el compás el zoom y en este caso también lo adicional que voy a hacer es colocarle la latitud y la longitud del municipio de Bucaramanga entonces voy aquí a Bucaramanga entonces ahí le doy clic entonces me aparece aquí la latitud y la longitud la latitud y la longitud entonces ahí ya me ubica si ustedes ven aquí ya me centro la ciudad de Bucaramanga y el mismo que lo voy a dejar aquí de la interfaz voy a sacar un label lo voy a centrar se le va a horizontal centrar voy a colocar un mapa si ustedes se dan cuenta esto lo puedo yo acoplar ustedes han venido desarrollando si entonces voy a dejar ahí inicialmente entonces voy a publicar espérense antes de publicar no vamos aquí a a que lo compile mi amor esa fericitación no se no no si no 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 Gracias. Gracias. Trata, digamos, si seleccionaste Cartagena. Bueno, Cartagena. Aquí está Cartagena. Entonces trata de ubicarte, de entrar cada vez más al mapa. Sí, como un sitio más específico. De tal forma que me baje el margen de error. Sí. Ok. Porque si tú lo haces en un zoom muy grande. Entonces, de todas formas, una cosa ya cuando lo compilas, posiblemente se ajuste un poquito más a lo que quieres. Sí, pero es mejor irse un poco más para minimizar el error. Claro, no es lo mismo la latitud de cartagena que cuando vaya desplazando. Mira, mira que yo voy dando doble cliente. Entonces tú vas dando cuenta que aquí va cambiando. Listo, probé. Vale. Oiga, José, no haces sino sacarlo ustedes. Bueno, también quisiera ver los otros estudiantes. Vanessa, Daira. Kevin. Nelson. Pues, profe, yo lo estoy aquí haciendo, pero el internet está como muy lento. Entonces no sé cómo que no me quiere funcionar. Sí. Con usted se cumple muy la ley, la ley de Morphe. Cuando algo sale mal, tiende a empeorar. Profe, ¿cómo era para guardar el proyecto? Es que siempre se me olvida. No, acuérdense que lo guarda automáticamente. Lo que usted hace es el proceso de compilación aquí en Build. Todo el cambio que tú vas realizando sobre el navegador, lo voy almacenando en el servidor. Entonces lo que hace es Build y hace la compilación. No necesito guardar nada. Para descargar la aplicación. Para descargar ahí donde dice Build, ahí le bota ya, es decir, cambia un poquito, ahí le muestra el código QR. Acuérdense que había una aplicación en el celular que nosotros hemos descargado, que se llama MIT. Entonces con esa aplicación, tú lees el QR y automáticamente empieza el proceso de descarga. También lo puede descargar ahí y compartir por el WhatsApp y descargarlo. Ahí cuando le da la opción Build, termina de compilar, da las dos opciones. Sí. 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 Profesor, yo estoy intentando, pero tengo problemas para encontrar las coordenadas de la ubicación. Sí. Sí. Profesor, ¿usted está diciendo algo? Sí. Esto, sí. Estaba diciendo que Aira, ¿qué coordenadas necesita? Pues, profe, estaba ubicando Caramanga, pero no encuentro cómo, o sea, dónde buscar las coordenadas, porque me entró a Google Maps, pero no. Bueno, Aira, yo le voy a hacer un daño, sí. Le voy a copiar esto allá en el WhatsApp. Sí. Sí. Ahí está el link para entrar. Sí. Ahí lo único que tienen que es mover para ubicar las coordenadas. Sí. 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 le damos el lugar y ya tengo las coordenadas? Sí, cada vez que usted le va dando clic mire, cada vez que usted le va dando clic él va cambiando aquí las coordenadas latitud y longitud mire yo voy dando clic en el mapa y él va cambiando las coordenadas ah, sí, sí, ya, profe, gracias Listo Yeli Lorena Meneses, ¿está en clase o no? Sí, sí, señor, aquí estoy Ah, bueno, porque no la escucho participar nunca entonces sí me causa curiosidad Compañero, ¿necesito una chequeca para ahora? Señor No, el de mí no la hice No, tocará que hable con Carlos con Carlos así le presta No, 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 no Gracias. 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 Si me conecto, me desaparezco y vuelvo a la hora. Nelson, ¿está? Sí, señor. Ah, bueno, porque sí. Bueno, ¿pudiste resolver el problema o no? Bueno, Ana se me perdió. No, profe, perdón, es que no podía activar el micrófono. Sí, ya pude. Listo, bien, ¿y Daira? ¿Cómo? Vanessa, ¿ya mejoró un poquito el internet o no? ¿O no pude hacer nada hoy? Pues, profe, el problema es que me tocaría, me toca a mí esto, desconectarme como del celular para que no me vaya a sacar de la reunión ni nada. Entonces, no puedo utilizar WhatsApp web para poderle enviar eso, pero por la tarde yo miro a ver si ya se mejoró un poquito el internet y se lo envío. Ah, bueno. Lo que se dé maña, de todas formas, yo espero que los que tienen así los K problemas se acerquen a la institución para facilitar el desarrollo de la asignatura. Profe, instalé la aplicación, pero me aparece en la mitad del mapa, o sea, por la mitad de la pantalla el mapa. Esto, si lo otro le aparece como en un color, no, envíame mejor un pantallazo, es que como eso depende también del internet. Entonces, si tienes buen internet, te carga todo el mapa, toda la pantalla rápido, ¿sí? Si tu internet es regular, entonces te carga un poquito de mapa y lo otro se demora en cargar, pero carga. Gracias. 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 cadana. Bueno. Envíamelo y esto, ya sabes si es por internet o si solamente llenaste la mitad de la pantalla del celular. Tengan presente que este proceso de, cuando ustedes seleccionan el mapa de darle fill parent, tanto en lo alto como en lo ancho, con eso garantiza que se consuma toda la pantalla que queda disponible dentro del dispositivo móvil. Gracias. 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 No, Ana. Lo más seguro que lo que te pasó fue eso. Que no seleccionaste todo el fill parent, entonces solamente te aparece un pedacito dentro de la pantalla. Revisa esa parte. Yo lo tengo acá en el computador y pues le puse en altura y anchura fill parent al mapa. Fill parent. A ver, si quieres aquí donde dice horizontal arrangement, colócale center. A ver, si en algún momento le, 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 le moviste algo. O en el mapa no sé. Porque si me parece curioso que te aparezca corrida. Es más, en el emulador aquí te aparece tal cual como me está apareciendo a mí. Sí, en el computador sí me aparece, me aparece normal. Entonces quién sabe si fue en la, en la compilación. Y aquí te aparece Fonsai así. Eso es en el mapa. Aquí, aquí arriba, mira, donde tengo el mouse puesto. Dice display hidden components in viewer. Dice Fonsai 505-320. ¿Si te aparece así? Sí, señor. Entonces de pronto fue en la compilación. Si quieres vuelve a la compilar. Sí. Posiblemente de pronto puedes por conectividad. Porque si pareciera como si tú le hubieras dado la opción de que seleccionara la meta. Gracias. 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 Bueno chicos, nos vemos ya esta tarde. Espero que de aquí a la tarde pase algo diferente en sus computadores, los que tienen problemas, en su conexión de internet, los que tienen problemas. Para poder avanzar un poquito más rápido, porque hoy sí algo lento el avance. Listo. Si ustedes ven, pues esto es fácil, pero pues el que no le dedica tiempo, pues difícilmente alcanzará a desarrollar las competencias para elaborar su propio aplicativo. Muchísimas gracias entonces. Gracias, profe.